Buenos días, mi familia del internet, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es diciembre 8, y bienvenidos al día 8 de Vlogmas. ¿Cuánto dijiste? Dos semanas y ocho días? Diecisiete días, so faltan dos semanas con diecisiete días para Navidad. So vienen siendo como tres semanas, Tati. Pero sí, ahorita vamos a tratar de sacarle el diente a Miss Kaeli, porque ya lo tiene súper, súper flojito. So voy a ver si se lo puedo sacar porque sé que le duele. I found justice. Undertale, like if you like Undertale. Ok, so vamos a ver. Miss Adrina va a estar encargada de grabar while I try to take out Kaeli's teeth, ok? Or tooth, ok? Let's go. Ok, open your mouth. Let's see. Hurry, Ellie. ¿Estás ready? Yeah. ¡Elli, apúrate! ¡Elli! ¡Baja las manos! ¡No! A ver, Ellie, for a second, necesitas suavecitas. She does not want to take her tooth out. You better hold it back. Like, hold it like this. A ver. ¡Córrele! Tú estás diciendo que te lo saquemos. A ver, abre. Hurry, open, open. Abre la boca. ¡Córrele! You said you wanted me to take it out. Let me just see if it's loose enough. A ver, abre. ¡Córrele! Que te tengo que peinar para la escuela. ¡Ah! 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 I can't even feel it. Relax. What is it? Wait. It's so little, I can't even grab it. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! I can't. ¡Aaah! 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 ¡No lo puedo hacer! ¡Aaah! ¡No lo puedo hacer! ¡You gotta wait for Daddy! A ver, a ver. ¡Aaah! 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 A ver. ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! un diente? Dile, hola amigos. Dile, buenos días. Ay, cara, cara de chinguina. Dile, buenos días. Ven, ¿dónde te tengo que peinar? Ay, no existe tu timer. Tatiana no hizo su timer para lavarse los dientes. Tenemos que hacer el timer para Tati, para que se laven sus dientes, por dos minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime. Dame un besito. Oh, ¿sí? ¿Vas a dar un besito? Dile un besito. ¡Tati! Está lloviendo el día de hoy. ¡Apúrense que nos vamos a mojear! ¡Oh! Miren, Mimi, con mi pelo todo despeinada. ¿Tati, te voy a dejar a la escuela? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Déjame bajarme así. Toda charraluda. ¿No? ¿No me quieres? Yeah, I like you. No, te dije si me quieres. Yes, I love you. Oh, ¿ya? Dame un beso, pues. Ok, vámonos a la escuela. Hola, amigos. Ya sé que tengo mucho rato que no les he hecho vlog, pero estos vlogs van a estar súper, súper, súper aburridos porque casi no hago nada. Yo entre semana casi no hago nada. Es la misma rutina siempre que levantarme y recoger a las niñas. A mí, llevar a las niñas a la escuela, recogerlas, hacer mis quehaceres que tengo que hacer, editar y todo eso. Nunca hago nada fuera de lo ordinario. Pero ahorita ya son las 5 y 15. Voy a ir a recoger a Tatiana y a Gina de su escuela. Y de ahí me voy a ir con ellas a la tienda porque tengo que comprar unas cosas porque tenemos un compromiso, una cena mañana en la casa de los pastores de nuestra iglesia. Es una cena para los líderes de la iglesia. Y como la barba es un diácono, él ayuda en iglesia y yo soy parte del worship team del grupo de alabanza. Nos invitaron. Entonces, para no ir con las manos sin nada, vamos a llevar, pues yo voy a hacer un chocoflan y voy a hacer una gelatina de leche. A ver cómo me salen porque es la primera vez. Y siempre que hago recetas me gusta hacer cosas que nunca he hecho para así ir aprendiendo. Entonces voy a ir a comprar todas las cosas que ocupo para eso. Y le estaba diciendo a mi hermana que iba a hacer eso para los hermanos de la iglesia. Y me dice, tienes que hacer una para nosotros para poder probarla y comerla. Entonces, voy a tener que hacer doble de todo lo que voy a hacer. Entonces, voy a ir a recogerlas y vamos a ir a la tienda. Y sí, está súper, súper frío aquí en California. Nosotros somos unos babies para el frío porque estamos acostumbrados al tiempo, al clima bello, bonito, caliente. Y, ay, están muy cerquitas. Sí, estamos acostumbrados al clima de calor y el clima perfecto. Y ahorita está a 54 grados y estamos con un frío. No nos aguantamos. Yo ando con un suéter y esta chaquetota grandota que me hace ver como homeless. Pero no me importa porque está súper frío y no me quiero enfermar. Pero sí, voy a parar de hablar porque se está poniendo más tarde y más oscuro. Y vámonos a recoger a las niñas. Adiós. Everybody, we're at Target right now. So what is it that I need to get? So, so, when at Target and when we met my Oli and when we met Tati and when we met me. Así que vamos a ir a mi mamá, tengo algunas cosas. Compramos todas las cosas para la gelatina. Aquí está el moist, el pan, la leche condensada, el aceite vegetal, el azúcar, la cream cheese, la gelatina y todas las cosas. Mirenme que fachas más feas. Oh, les cocido el café porque ya se me acabó el café. Sí, aquí el café. A ver qué café compramos el día de hoy. Vamos a ver qué café. Vanilla cream puff. Vamos a comprar... Caramel and vanilla cream puff. Caramel? Hey. This one, this one. This one, this one. No, this one, this one. This is caramel right here. Oh, get that one in. This one. This one. This one. This one. You're so funny. How did we get fun to the fresh people yesterday? This one, this one. This one. No, we were like... Look at this. Ahora hay que subirnos al carro. Porque está súper limpio. Y ahora para buscar las llaves. Espérate! Sorry, before we get run over him. No encuentro las llaves. Mami! I'm sorry. The sky is beautiful. Oh, looky, agarra la luna. Enséñale la luna. Oh, yeah. Ok! Vámonos! Ok, amigos. Eso fue todo para el día 8 de Vlogmeets. Ojalá que les gustó. No se olviden de darle like. Suscríbanse al canal si no se han suscribido todavía. Para que no se pierdan de ningún vlog que pongamos nosotros en este canal. Y como siempre, les digo, cuídense y nos miramos para mañana. Adiós! Say bye girls! Bye!